Muy buenas tardes chicos y bienvenidos un día más al directo de Watchakras, soy Epsilon Calvovil y voy a estar como siempre un día más aquí con vosotros charlando sobre World of Warcraft, echándonos una risa e informando de todas las novedades que se producen en el mundo de este fantástico juego que a todos tanto nos gusta y que tantos dolores de cabeza a veces también nos da, verdad? Muy buenas familia, como estáis todos? Espero que muy bien, vamos a ver lo primerísimo de todos quienes están por aquí en la familia, vamos a darle a todos y cada uno un saludo de los que ya están saludando por aquí Yadunuail, Isandunmodor, Dito, Destroyer, Osbeck17, Tom2586, Sein, Herde3000, Lord Hort, Hans, Neonar, Daevos, Narwin, Crucio, Nalimeria, Tayloech, Gonzalops, Anto, GM, Tabaumada, Yeurov, Kalostaran, Robal, Bola8, Dibat, Amasisa, Dipaul95, Ramferion, Drenian88 Este chiquillo del pobre que siempre estás a Drenian y nunca te toca en la sub, pero madre mía Ortecu, Ingalius, Ferandus, Neymase, LinkTRM, Felgel, Franlo, Darko069, Pesadilla, Rosas, Ternarrot, los mejores top 10 Nax, SFC, Akrachi, Keo55, Timon0480, Nexuron, Avenx, ArcasMetal Muchísimas gracias Avenx por ese pedazo de Prime de dos mesazos, muchísimas gracias tío que no lo había visto Muchas, muchas gracias por seguir apoyando así el contenido y muchísimas gracias a Amasisa por ese pedazo de regalo A Drenian88, muchísimas gracias Drenian, Drenian se lo merece que está siempre aquí, es parte más de la familia Y a ti muchas gracias Amasisa por ese detallazo Y seguimos con el sub, Mr. Mickey de Cultira Vinazran, Kush94, Los Reches, Churikail, Yestre, Rocklockproc, madre mía Koharus, Grey13, KW, Ravaloc, Morcat, 86, XXFido, Europeo69, Shianco, Balrog, Quagdief, Fridio Galeas, grandísimo ese Galeas ahí, bueno Molaina, Sazaus, Expandable76, el Zid, Campeador, Cliff, 670 Elmer, Yomar, Kata, Jekro, Drenian, por supuesto Jifbel, Danzone, Yorugi Y ya están todos bien Y Reytei, muy buenas tardes a todos chicos ¿Qué tal, cómo estáis? Y bueno, grandísima Amasisa Hoy vienes con todo lo gordo, te veo yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Amasisa? Te veo potente hoy, muchísimas gracias tío Eres un grande, muchísimas gracias Y felicidades y bienvenidísimos a Romandeo, Dipao95, Astilan12, Dryas21, Bradman2405 Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en el canal Y bienvenidísimos a la familia Chacravil Espero que os lo paséis muy bien con todos nosotros aquí Y muchas gracias Amasisa, de verdad Bueno chicos, un día más He visto que me habéis preguntado que dije que iba a descansar Pero os dije que no sabía cuándo lo haría Si hoy jueves o mañana viernes La verdad es que hubiera venido a descansar Vamos ahí, otro sub de regalo Ahora mismito Vamos que nos vamos regalando suscripciones Ahí va Ahí va, a ver quién le toca A ver quién le toca Elmer, muchísimas gracias por los cofrazos Tony, felicidades y bienvenido a la familia Tony Muchísimas gracias por estar aquí Y participar en esta comunidad tan grande Que se está construyendo alrededor de World of Warcraft Una familia sana Sin toxicidad Que sabe de lo que habla Que se ayuda Y que crece junto ¿Vale? Eso es lo que siempre busco Y siempre buscaré Una comunidad sana No tóxica Y que le guste World of Warcraft Y eso creo que es lo que tenemos Y cada día más grande Muchísimas gracias Y bienvenidísimos a todos Ayer imán Hoy sub Estás que lo tiras ¿Eh Tony? Estás que lo tiras Por cierto Si alguna persona Si alguna persona Ha ganado un imán Recientemente En los días anteriores Y no me ha abierto un susurro Dándome los datos de envío Que lo haga ¿Vale? Que si no No puedo mandarle nada Bueno Con lo que decía Que no sabía Va a moverme Otro Bueno me lo guardo Después lo sorteo ¿Vale? Que quiero hablar Que quiero hablar ¿Vale? Ahora lo sorteo Ahora después Ahí tenemos uno Para sortear Venga Otro Dos sorteitos ya Vamos que nos vamos Que Que os decía Que iba Que os dije Que quería descansar Que hoy Era hoy O mañana Me hubiera venido A descansar bien hoy Pero Al final me he quedado Hasta tarde En el ordenador Porque Estaba Había gente Aquí en casa Y no podíamos Tampoco irnos A dar Una vuelta Y Y en fin Que estoy aquí Y sobre todo Cuando pensé Porque pensé Digo bueno Me tumbo un rato Y todo Pero es que no sabéis Lo que es hoy ¿No? No sabéis Que día es hoy ¿Verdad? Seguramente No seáis conscientes Del día que era hoy No podía faltar A ver Quien adivine Que día es hoy Vale Les regalo Cinco cofres El que adivine Que día es hoy O sea Que representa El día de hoy Y por qué Yo debería estar aquí Le doy Cinco cofres Lo de hoy Es jueves No era tan fácil La cosa Así Vale Ya está Ya está Ya le han dicho Qué grande Qué grande Vinazran Qué grande Vinazran Ahora te doy Los seis cofrasos Señores Se cumple Hoy Medio año Como streamer ¿Vale? El 14 de mayo Empecé Y el 14 de noviembre Estoy haciendo Ya medio año Como streamer Que parece Que fue ayer Cuando empecé Que no sabía Si esto me iba a gustar O no Hacerlo en solitario Y llevamos aquí Seis meses Ya ¿Vale? Seis meses Estoy haciendo Hoy Entonces Es un día Especial Y me gustaría Pues me gustaría Compartirlo con vosotros Porque mañana Podría decirlo también Pero Hoy Era hoy ¿Vale? Ya van seis meses Tío Seis meses Todos los días Aquí De lunes a viernes ¿Vale? Todos los putos días Aquí Informando Riéndonos Charlando Debatiendo Todos los días Aquí seis mesazos Ya Medio año ¿Vale? Que se dice Pronto Medio año Vinazran Muy grande Que tú has sido Quien Quien lo ha dicho Así que Que te voy a dar Los cinco Cofrasos Ahora mismo Algunos Habéis Habéis bailado Un poquillo Ahí Con los meses Lo habéis intentado No No Te voy a dar seis Uno por cada mes De stream Venga Ahí va Seis Cofrasos Lleva Vinazran Ahora Os paso Esos Cofrasos ¿Vale? Nada más que A ver Voy a leer Un poquito Por aquí Y que cumplan Muchos más Aniversario de Bochacra No El aniversario Es El día exacto Del aniversario De Bochacra Son los Treinta y uno De mayo El treinta y uno De mayo El treinta y uno De mayo Del dos mil Veinte Haremos Ocho años Señores Ocho ¿Vale? Ocho Cumpleaños Dodín World PvP Aniversario Peak Gamer Wochacra Aniversario De tu stream Madre mía Primera Cana Pero se celebra El medio año También Yo lo celebro Tonal Y me diría Felicidades Muchas gracias Ya seis Pues me he fumado Dos Si eh Se han pasado Se ha pasado pronto ¿No creéis que se ha pasado pronto? Yo creo que se ha pasado pronto Que rápido ha pasado todo Pues si la verdad Si si Robal Muy buenas Calvo Muy buenas Romandeos La única forma De crearme un cultirano Es subir una alianza Desde el 1 Al 120 Hacerla La repu De cultiras Y sacar el logro Para desbloquear Esa raza Y poder jugarla ¿No? Hay una forma Más fácil O si esto Cambiará En el siguiente Partio Expansión No quisiera Subir un personaje Que como único propósito Tenga desbloquear Esa raza aliada Pues me temo Que Que si Romandeo ¿Vale? Para Para Antón Muchísimas gracias Para desbloquear Una raza aliada De la alianza Tienes que completar Los requisitos Que te piden En este caso Que son reputaciones Alianza Por lo tanto No te queda más remedio A no ser que cojas un orden Y pagues una migración A nivel 120 Y no se si se te convalidan Realmente Las reputaciones Ahí me pierdo Pero creo que si Que buen servicio Muchas gracias Epsilon Una pregunta Piensas que Sadolan Como expansión Está muy verde Todavía Si un poquito Verde Darnedda Al menos Las características Y eso que han explicado Y bueno Se ve que A ver Está en un Verde No La palabra Ahora es Early ¿Vale? O sea Están En un Early Development O sea Que todavía Están En un Desarrollo Temprano ¿Ayer fue Aniversario Del LK? No Y claro El del LK Fue ayer Primera muerte De honor 60 euros En la migración A ver También te puedes Comprar Un level 110 Un instant 110 Que también Te he puesto Una pasta Bueno No Si te compras Un battle For Azeroth Nuevo Creas Una nueva Cuenta De wow Te dan Un 110 Pero tu añades La cuenta Nueva A tu Cuenta De battle Net Y como El instantáneo Está compartido A nivel De cuenta En tu propia Cuenta En la actual Te aparecerá El instantáneo Del otro Que has creado No se si me explique Pero es una forma De hacerlo Para que te salga Más barata Bueno Si habéis visto Si habéis visto La foto De una lamprea Que he retuiteado Macho Es que ayer Veíamos la montura Del Zod Y es que Tiene toda la cara Tiene toda la cara O sea Es una lamprea ¿Vale? La montura Del Zod Que es que No inventas nada Todo está inspirado A ver Koharus Te doy Los dos Cofrasos Mira Masisa Las suscripciones De regalo Te han quedado Hasta bien Porque ahora Podemos decir Que ha sido Es regalo Por el medio año Raúl Si adivinas El 16 de noviembre Que hay de especial Regalo 10 subs Al canal Joder El 16 de noviembre El 16 de noviembre Es el aniversario De World of Warcraft El día Al menos En que se celebra El aniversario De World of Warcraft De toda la vida Del 16 al 31 No se si te refieres A eso A ver Si es una pregunta Tuya Personal Creo que No la voy a adivinar A Macisa Algo relacionado Contigo Y el mundo Que has creado A ver A ver Técnicamente Aunque ya Celebramos Los dos años Creo recordar Que el día Exacto Del Aniversario Exacto De Frente de Guerra Es el 16 Creo recordarlo Que el Primer Frente de Guerra Fue un 16 de noviembre El primero de todos No se si te refieres A eso A ver Voy a mirar El 16 de noviembre Vale Pues era Era eso Era Que grande Tío Que grande Madre mía Tío Este puta Maciza Tío Pin pan Además Pin pan El tío Que grande Bienvenidísimos Siankos Cator Marulete Kus94 Zuri21 Yeyelobi Heredeu Daranol Mad Kip Y Zenk 1138 Y medio Muchísimas gracias Por estar aquí En la familia Bienvenidísimos Al canal Y espero que lo paséis Muy bien aquí con nosotros Y con toda esta familia De verdad Muchísimas Muchísimas gracias A Maciza Darle la frase A Maciza Que es un grande De verdad Bueno Y como Quien no quiere La cosa Ya se han regalado 16 suscripciones Hoy Así tal cual Si él no te acuerdas De mi Pero te quiero Un hijo tuyo Mi alma Claro que me acuerdo De ti Madki Por supuesto Por supuesto Que me acuerdo De ti Lo que me dio pena Es que tuvieras Que dejar de jugar Al wow Para irte al otro juego Como profesional Eh o no Me estoy acortando Bien de ti O no me acuerdo Bien de ti Y sin jugar De rodón Ya te digo 16 de noviembre Del 2017 Fue el gran día Que se estrenó Los frentes de guerra Ya ves Pues si tío Pues si Un gran día Sin duda La verdad Un gran día Sin duda Madki Ahora que Como te has quedado Como te has quedado De la gente buena Siempre me acuerdo Vale De la gente buena Me acuerdo Tío Por supuesto Que si Watchagrar Que regale Más de 50 Suscripciones Le regalas Una comida En casa A ver Todos los días Cada semana Voy a tener Alguien comiendo En casa Por los frentes de guerra Estoy yo aquí Grande En los frentes de guerra La verdad Es que No me puedo alegrar Más de haber De hecho Yo también estoy aquí Seguramente Por los frentes de guerra Si yo no hubiera Empezado por los frentes de guerra Quizás No hubiera Acabado Haciendo Porque al fin y al cabo El frentes de guerra Me obligaba A estar delante De una cámara Interactuando Con Quizás No tanto Con vosotros Pero si Con otros compañeros Delante de la cámara Y después De un año y pico Haciendo eso Pues como que Que se me hizo Más fácil Entre comillas Dar el salto A streamear ¿Verdad? Estoy flipando Tiene que regalar Comidas a medio chat Ya ves Tío Gracias por tanto Contenido Gracias a vosotros Tío De verdad En navidad Habrá rebajas En camisetas Sudaderas Necesito en mi vida Esmerchand ¿Te refieres Al de blizzard O al de watchatra? Jresley no está aquí hoy Si no ya habría dicho Algo también De watchatra Pues a ver El problema De las rebajas De las camisetas De watchatra Es que dependo mucho De la plataforma Donde se hacen Pero No me cabe duda De que algún descuento Habrá Espero que al menos Haya descuentos Del 25 Pero A estar muy atentos Porque el 29 de noviembre Es el black friday Es más que probable Que para el black friday Los chicos De la plataforma Donde está el merchandising De watchatra Tengan algunas ofertas O sea Algunas ofertas buenas Así que ojito Porque quizás Es un momento Muy bueno Para hacerse con material Estarás por ladrinja A priori Si Los mejores Top Por allí estaremos Gracias por crear Esta gran comunidad Que tiene siempre Buena onda Y encima Wow Más perfecto Imposible Gracias a ti Y a todos los que Estáis aquí De verdad Bajarás BFA En black friday A ver En black friday Suele bajar Casi todo Pensar en eso A ver Quizás en amazon Y en cosas de estas No baja casi todo Sino que te ponen Una gran selección De artículos Que te lo bajan Un montón Porque les interesa Quitarse el stop De eso Pero en empresas Como blizzard O más genérica Pues suelen aplicar Descuentos Vale Que son más globales Entonces Yo creo que sí Que Que BFA Bajará también Vale Es que ya ando enamorado De una camiseta Y sudadora Es love Y pondré dinase Como la tiene galeas Que me dio envidia Pues genial Pues ya la enseñarás Ya la enseñarás Dinase Bueno Casi siempre han puesto El starter Con battleship Por 5 euros Pues mira A ver si se repite La verdad es que hoy No tengo muchas ganas De hablar de WoW Me apetece más Charlar en general Pero bueno Supongo que hay que hablar De WoW Muchísimas gracias George León Por esos dos pedazos De mesazos De ese go Vamos Let's go Dí que sí Muchísimas gracias Por esos dos mesazos Muchas 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 Gracias tío Gracias por seguir Apoyando el contenido Y bueno Voy a dar los cuatro Cofrazos Esto a Coarus No te ha tocado nada Binazran En los seis cofres ¿O qué? Lo siento por favor Pero quería ser Número uno Y que te lo meceres Maldito calvo Eres muy grande Y un día es un día Que grande Que se ha puesto Primero el tío En chill De todo el canal Madre mía Muchísimas gracias Pero ¿Qué te ha pasado hoy? Que no será Los catorce Que tú cobras O algo Que hay veces Que tú llegas A un día del mes Te vuelves loco Y parece que te ando A la paga O algo Que grande el tío Muchísimas gracias Por ese pedazo De esos pedazos De chill Tío Muchísimas Muchísimas gracias Tío De verdad Madre de Dios A ver Que te Estaba a punto De regalarte Los cofrazos ¿Cuánto hemos dicho Que eran? Cuatro ¿No? Ahí está Ahí está Amaciza Está desatado Sí Maldito calvo Nunca un insulto Se ha dicho Con tanto amor Ya ves Verdad que sí La verdad es que La verdad es que He hecho He hecho De De mi calva Es mi emblema ¿Verdad? Eso es bonito Tío Es bonito Lo mismo Que cobra El 15 Y el 14 Echa el resto Que grande Y el pobre No se compra Las tatuas De Lily Y se deja Aquí los euros Bueno Al menos Amaciza Sobre las tatuas De Lily Han puesto Descuentos Pero yo Como ya he hecho El pedido No lo puedo Probar Porque Los descuentos A priori Esos descuentos Que han puesto Puede ser Que excluyan Las estatuas Pero si Lo probáis Algunos Si el descuento Del 20% Incluye la estatua Os va a salir Por 400 Y algo O sea Más barato Incluso Del precio Normal Digo El nuevo De la Gear Store Europea Minazran Es que En la europea Han puesto Un descuento Nuevo A ver En la americana Había dos descuentos Dos El código Orde Que te daba Un 20% Ese no vale Para las estatuas Para ninguna Ese no valía El otro descuento El de la primera compra Del 15% Si se aplicaba Para las estatuas Que es el que yo usé Ahora En la europea Han puesto Varios descuentos Según lo que compres Si gastas 150 euros O 200 Creo Te dan un 20% De descuento Pero pone Que hay cosas excluidas Pero no pone que Entonces habría que ver Exactamente Ahora está el epic Ah vale Pero tú estás hablando De la americana Yo le digo a él Bueno pues si Si hay un nuevo descuento Y aplicas No pero Pero es que el descuento Es el que metes tú El código No se suele No funciona No funciona A ver Epic 20 No tío Mira Lo tengo en pantalla Código Epic 20 Mira la letra pequeña La oferta No es válida Para La BlitzCon 2019 Las estatuas Los Funkos Y objetos De cantidades limitadas Lo pone aquí Pone que no va Con las estatuas Ya ves Bola Ya ves que si ¿Crees que en Black Friday O Navidad O Año Nuevo Harán rebajas Para Sadola? En Navidad Y Año Nuevo No creo Porque En Navidad Y Año Nuevo No se suelen Hacer rebajas Porque ya de por si Se sabe que la gente Va a comprar Se pueden adornar Los números Pero no hacer rebajas Creo yo En el Black Friday Si el Black Friday Es un día Para quitarte stock Del medio Que no quieres Entonces suele haber Muchas rebajas Menuda Biblia de letra Pequeña Ya ves Pues si Yo tengo un enlace Directo Si alguien quiere Entrar en la Americana Tengo un enlace Directo a la Americana Que no os hace falta Vpn Ni nada Directamente Os lleva a la Americana Si queréis Muchísimas gracias Por esos cofrazos ¿Se sabe algo De la edición física De Sadolan? No se sabe nada todavía Pero estoy deseando De ver Estoy deseando De ver Tanto la caja normal Como la La caja normal Física Como la collector Vale Os paso el enlace Entrando por ahí Entro siempre A la Americana No se si servirá Para siempre Pero Eso pasa Bueno señores Alguno está jugando A la fase 2 De Classic Ya está disponible La fase 2 De Classic Vale Ya está disponible Quien juega A Classic Pues eso Que lo sepa Que ahí está disponible Por cierto Nadie está muerta A ver Nosotros hicimos Con la guild De Watch Chakra Hicimos un Un trabajo Creo que bastante Bueno De reunir a la comunidad De reunirla Para que fueran Al mismo servidor Pero La guild De Watch Chakra Es una guild casual Entonces Conforme la gente Quisiera jugar Más serio Tienen que ir saltando A otra guild Es normal Vale Yo creo que La La tarea Más importante De aquel Momento Que era reunir A la máxima Cantidad De gente Posible En un mismo Servidor La hicimos Muy bien Y con creces Llenamos Muchísimas Las gilas Petamos enteras Y ya Conforme la cosa Ha ido pasando La gente Ha querido ir jugando Más Ha subido a 60 Ha querido Raidear Pues Hostia de puta madre Que hayan podido Ya están en el servidor Adecuado Y bueno Ya pueden ir saltando Y la gente Casual Pues Siempre tendrá Vuestra para entrar Cuando quiera Y tener al menos Hay una comunidad Bueno Vamos a Ver algunas cositas más Voy a empezar Hablando de las espadas De las nuevas espadas De los caballeros De la muerte Vale Ya sabéis Que hace tiempo Hace bastante tiempo Ya Eh Se habló Se habló De Un segundito Que se habló De las nuevas De unas nuevas espadas Con algunos brillos Eh De fuego Que nos hizo pensar Bueno Entre comillas Que podría llegar A ver Un Un DK Con una especialización De fuego Obviamente Eso era muy improbable Conforme fue pasando El tiempo Eso fue en los momentos Super Ypeantes Que estábamos Hiper mega Ypeados Vale A tope Con la cope Entonces Pero madre mía Maciza Pero que te han dado Pero que te han dado Que te Mira Ya llevas Llevas 29 Que quieres subir También hasta arriba El primero Ya estás el primero En cheers Madre de Dios Muchísimas gracias Timon 0480 Oblivion 9 Albany Lewis Watt Gamer Feltrey Muchísimas gracias Bienvenidísimos A la familia Chacrabil Espero Que os lo paséis Muy bien aquí Con nosotros De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Muchísimas Muchísimas Gracias Y bueno 581 Suscriptores Señores Con esto Estamos a 19 De subir de nuevo A los 600 Suscriptores Madre mía Que brutalidad Gente Que brutalidad Que enormes Sois Que enormes Sois Gente Bueno Y a Maciza Un besazo Enorme Tío A ver si Nos vemos otra vez Madre mía Que grande Tío Darle las gracias A Maciza Por esa sub De regalos Pues Pues lo que os decía Estas espadas Ya se dataminearon Nos hipeamos Creímos Pero bueno No se sabían Ni como se conseguirían Ni nada Y todos los colores No estaban Otro besito Para ti M U A C K S Que grande Tío Pues mirad Vale Mirad Mi calvo Todopoderoso Mi calvo De K Mi calvo De K Mirad Que pose Más espléndida Aquí con su espadote Vale Bueno pues Raudo y veloz He estado En los En los En el PTR Buscando Como se conseguían Y aquí os lo traigo En este artículo Vale Os lo pongo por aquí El artículo Venga Quedan 18 Vamos Que nos vamos Vamos a regalar Otra sub Hoy acaba Todo el mundo Con suscripción De nuevo Ahí va Veas quien le toca A ver quien le toca Vamos Tambores Rieses Y es para José del Brujo José del Brujo 2 Felicidades José del Brujo 2 Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Y bienvenidísimo A la familia Chacrabil Bienvenidísimo Espero que te lo pases Genial Aquí con nosotros Bueno Pues Los caballeros De la muerte Van a poder Comprar 8 espadas 8 Al menos Eso es lo que dice Mi data mining Que además Tiene sentido Porque No tiene sentido Que haya 3 de una mano Y 4 de dos manos Vale Pero 3 de una mano Y 4 de dos manos Son las que hay En el vendor Son las que hay Ahora mismo En el vendor Pero A través del data mining Yo he encontrado 4 y 4 Están catalogados De la siguiente forma Carmesí Congelante Profana Y ardiente Vale Cada uno de esos Son 4 colores Lo normal es que Tanto la de una mano Tuviera los 4 colores Como la de dos manos Tuviera los 4 colores Dinase Muchísimas gracias A ver si tienes suerte Entonces Las espadas Aparte de que Las puedes usar Para A nivel 58 Porque son de nivel 58 Cuando te creas el personaje Pues Siempre te las puedes comprar Si te gusta Por la configuración Por supuesto Y aquí las tenéis Vale Esta sería La La ardiente Esta es la carmesí Esta es la congelante Y esta es la profana Esta es la de dos manos Y ahora tenemos La de una mano Que mirad que chula Esta también Esta sería de nuevo La ardiente La carmesí La profana Y la que no está En el vendor Es la congelante Que obviamente no está Porque bueno Todavía no la Ya no la han añadido Pero aquí está Vale para que lo sepáis Son 8 No 7 Como ponen en el vendor Y bueno Ya veis el precio El precio es ridículo Y visorio Esto va a ser Para que todos Los nuevos decas Que se van a crear Pues quien quiera Pueda llevar también Un aspecto Un poquito más De fuego Si quieres emular Que eres un DK A lo mejor Pues que vienes De la estirpe De Bolvar Pues aquí lo tenéis Bueno Y esto se compra En la segunda planta De Acherus Se lo compráis Al intendente Othor Que es este Este que está aquí Pues rápido Y veloz Aquí está A ver Arkham Metal Que tal tío Como estás Acabas de llegar O estabas ya Estabas ya No Mi pésame Para José el Brujo Uno Porque Israel Israel No Israel 8 espadas Que haces con tantas Coño Pues para ser magos Ideal Tú sabes Por qué Un mago Necesitaría 8 espadas Si alguien Me sabe Responder a eso Le regalo 5 cofres ¿Por qué Un mago Necesitaría 8 espadas? No Arkham Metal No Juraría Que no te haya visto A ver Si alguien Es capaz De unir Los puntos De esto Porque un mago Vale Ya lo habéis Dicho Vale Jeuroth Efectivamente Efectivamente No estaba hablando De un mago Del wow Estaba hablando De un mago De la vida real Para hacer el truco Ese donde En un baúl Tienes que clavar Las espadas Ese Ese Que no era Para las copias Ni para los clones Muy bien Jeuroth Muy bien Batir los 5 Cofrazos Venga Vamos que nos vamos Ahora mismo Ahora mismo Te los doy Toma ya Ahí los llevas Ya Ahí los llevas Ha pensado bien Ha pensado bien La verdad Yo pensaba Que iba a tardar Más en descubrirlo Pero ha pensado bien Ya me precompré Saddleland En Epic Espero que apliquen La BFA Y si compro La edición física Que me den Como saldo de brisa La cantidad Que valía La Epic Si te has comprado Del tirón Vinaz Si tú te has comprado Del tirón La épica Cuando pongas La coleccionista Te devuelven En saldo Battle.net El dinero De la épica Vale O sea Te van a devolver El dinero De la primera Que hayas comprado Que de hecho Aprovecho eso Para sacaros De alguna duda Si lo tenía aquí Preparado Para hablarlo Hoy Vale La edición Coleccionista De Saddleland Próximamente Desvelada Vale Ha salido Salió un azul Muy breve Un azul Muy breve Diciendo que En los próximos meses Que no van a tardar mucho Es decir Porque A ver Próximos meses Pueden ser Los que ellos quieran En verdad Pero cuando tú dices En los próximos meses Yo entiendo Que hablamos Como mucho De tres meses No sé Si alguien Os dice A vosotros Los próximos meses Los próximos Cuáles son Dos o tres meses Ya seis o siete No son próximos ¿Me entiendes? O sea Yo cuando alguien Me dice Los próximos meses Siempre estoy pensando En unos dos o tres meses A lo mejor cuatro Como mucho Entonces teniendo en cuenta Que la expansión Le queda mucho por salir Creo que esta vez Vamos a tener La edición coleccionista Bastante antes Que la tuvimos Para Battle for Acero Entonces Dice que la anunciarán En los próximos 20 meses Perdón Que solo se va a vender En tiendas Como ya sabemos Para conmemorar El lanzamiento De Shadowland Pero lo importante Es que dice Conteniendo Todo lo de la edición Épica Y más A ver Obviamente Todos sabemos Que la edición física Trae algo más Pero como siempre Nos hipeamos ¿Qué pensáis vosotros Que puede traer La edición física De Shadowland? La física La coleccionista física ¿Qué pensáis? Yo ya estoy Yo espero de verdad Que no sea lo de siempre Porque es que ya El año pasado Le quitaron hasta lo de siempre Yo espero que sea Como la del 15 Aniversario Que tenga Que tenga una estatua Tío Que tenga una estatua Aunque cueste 120 Si trae una estatua Si trae una estatua Me dejo Que me lo suban A 120 Porque por 100 euros La colector Del 15 aniversario No traía juego Solo 30 días de juego Aquí te dan La expansión En sí Entonces Pero tío Una estatua de Volvar En bronce ¿Vale? Guapísima ¿El evento de pre-expansión Es un mes antes De la expansión? Sí Bueno Sí Entre comillas Inferno Suele ser un mes antes Suele Pero eso no está escrito En piedra Eso lo pueden cambiar Si ellos quisieran Si ellos quisieran Pueden cambiarlo Depende del contexto Hablando de corto plazo Son 12 meses Por ejemplo Si hablamos de De hipoteca Ya bueno Vale Sí Pero si estamos hablando De una edición coleccionista De un producto Que sale a la venta No Próximos meses No puede ser tanto Entonces yo creo Que en este contexto Debería ser poco tiempo ¿Verdad? Pero para tiempo de juego En instant gaming Te sale mucho más barato Yo llevo años Sin pagar el juego Del juego Por Blizzard Os aconsejo Mira Matáis dos pájaros De un tiro Si compráis el tiempo De juego en instant gaming Os sale a vosotros Más barato Más barato Que comprando Eso a Blizzard Y si encima Lo compráis Por mi enlace De instant gaming Que tenéis abajo En la descripción No os sale más barato A vosotros Sino que encima Estáis colaborando También conmigo De golpe ¿Vale? Los que pierde Son instant gaming Nadie más Así que Dos pájaros De un tiro Mira Os lo voy a poner En el enlace Por si alguno No puede verlo De abajo Yo os pego El enlace Por aquí De mi instant gaming Para Por si queréis Comprar algún juego Que lo compréis Con mi enlace Y así ayudáis También al canal La estatua De Volvar Antes de que le quiten El casco Y parecería Como el rey Ese anime También ¿Verdad? Y queda súper chula En verdad Yo creo que sí Yo creo que va a costar Más de 100 euros Eso es obvio Y como le metan Estatuas Fijo Que se suba 150 Fijo el precio Al que están las digitales Ya por eso Pero a ver Si le ponen Estatuas Yo las compro Igualmente Porque las estatuas Ya ven Lo que cuestan Las estatuas Son carísimas Buenas Raúl Comentaste esta semana Que en el 9.0 Van a haber invasiones De no muertos Descontrolados Se sabe si serán Las invasiones Como las de legión Es decir Que den experiencia No se sabe eso Dansone todavía No se sabe tío Pero Wachakra Sumale Que la coleccionista Lleva alfombrilla La EBSO El libro de arte Si, si Claro Eso debe Pero yo prefiero Las estatuas Yo prefiero las estatuas Pero claro ¿Cuánto cuesta La épica? ¿Cuánto cuesta La épica? Que es la que No me acuerdo ahora mismo Cuánto cuesta A ver Porque esto Nos lleva Al artículo este ¿No? Y aquí Aquí nos dicen Como Pero A ver En la tienda Bueno Ustedes lo sabéis 70 y 80 A ver Si vale 80 euros Si te meten solo Si te meten solo La alfombrilla Y el libro de arte Te lo pueden seguir dejando A 100 euros No cuesta tanto Un libro Y una alfombrilla Metido dentro De todo un pack A ver Vamos a Vamos Creo yo De hecho En la DBFA Ya añadieron La moneda La moneda Era la primera vez Que daban un artículo A ver No es una estatua Pero si es un artículo Una escultura De alguna manera Es este tipo De movida Próximos meses Para Blitz Tres meses Quizá cuatro Espero que sí Espero que sí Un libro Precuela De Sadolan Sobre la fabricación De Frostmour Y el casco De dominación Hostia Que molaría muchísimo Mucali Eso Yo es que tengo Metidos tres Ya Bola ocho Vas a tener que especificar Que es lo que tiene Metido En esa cantidad Y donde Porque no me ha quedado Muy claro Y si lo compras Por oro Claro A ver Si tienes oro Por supuesto Si te puedes permitir Jugar tanto Como para generar oro No hay problema Ojalá Todo el mundo Se lo pudiera pagar Gratis Meses Ah vale Bola Vale Ya me quedas Tranquilo Lo que pasa Es que como hice Mi cuenta de Blizzard En Latinoamérica Me dan la precio De Latinoamérica México La verdad Me sale Diez dólares El mes De Wo En vez de los quince Veinte de USA Pues mira Genial Estatua Yo también La prefiero Preferís Una estatua No es que Las estatuas Molan mucho Tío Lees lo mismo Que se entiende Como la cartera Del cine Próximamente Que saldría El próximo mes Próximo Después de Puede que salga En la venta De coleccionistas Para navidad A lo mejor A lo mejor Aprovechan la navidad A lo mejor Aprovechan la navidad Podría ser interesante Es el mejor momento Si quieren venderla La navidad La navidad Es el mejor momento Que es donde la gente Tiene dólares A mi me salió 55-60 dólares Aproximadamente Por precio De Latam La épica Solo Oye Pues eso está Muy bien ¿No? Si meten Estatuas Yo ya no la pillo A mi no me mola Que lo metan Sube el precio Demasiado Pero es que Que lo van a subir Igual Es más Si no paran De subir Si ya está A 100 pavos Ay perdona Dinase Espérate Hija Que no Que no he estado Atento Ahora mismo Ahí está Vale Ahora mismo Te lo doy Padro Senco Que no te había visto No sé Hay veces Que no suenan Creo Un saludo enorme Padro Senco Tío Dinase Te he regalado Dos en vez de uno Por la espera Azalea ¿Has visto? Aquí Pum Pam Pim Pam En este En este canal No hace falta Ni que te suscribas A veces Pum Llegas Y ya estás suscrito Grande Pau Pigi Muchísimas gracias Por esos bitazos Joder Bola Como la lías Es culpa de Epsi Bola 8 Barrete Como te la he liado Tío Yo prefiero Que pongan una clase nueva En la coleccionista Hostia Yo también Snagren Yo también Epsi ¿Qué te parecen Las raciales del Mecanomo Y Vulpera? Pues A ver La del Mecanomo No sé si la van a arreglar Pero está muy over Las copias Esa Pega muchísimo Las demás Bueno pues Las del Vulpera Están súper divertidas Eso de que puedas Traerte una 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 caravana Y todo Y te montes tu campamento Y eso Está genial La verdad La verdad Es que mola Mola Y la del Mecanomo Está muy rota No sé si ya La han arreglado Si lo sacan En navidad Hay que comprarla Rápido Que vuelan Pues sí Tío Lo malo Es que la única Coleccionista Que me falta Es de legión Pero la gente La vende Muy cara Sí Verdad ¿A cuánto La venden Binazram? Yorugi Muchísimas gracias Por esos Cofrazos Ese es el precio Más menos Es el precio Ese es el precio Más menos Es el precio Rosas ¿Qué me estás diciendo? No lo entendí Ese es el precio Más menos Es el precio Por eso No me he movido No he movido Mi cuenta De Latam A USA Porque aumenta mucho El precio Pagan dólares Y me cobran Pesos mexicanos Me sale todo Un 40% De descuento Casi siempre Joder Pues cuando me compré La cuenta Cuando me hice La cuenta Americana Terminé Habérmela Hecha Habérmela Hecho Allí ¿No? Preguntemos Algo importante ¿Cuántos Nos vamos A hacer Mecanomos? Pues mira Te voy a contestar Una cosa Pesadilla Menos Que los que Se van a hacer Vulperas Seguro ¿Vale? Seguro Si, si No solo eso Está roto La verdad Yusnero Está roto La de legión Casi siempre La veo En 300 400 200 dólares O más En ocasiones Y es la edición Colecinista Que más quiero Qué pena Que no Qué pena Que no estés Por España Yo hace poco Hay veces Que miro Por si puedo Comprar Para un amigo La edición La de la clase Y yo la tengo Gracias a Dios Y hay veces Que miro Páginas De esta De venta Y yo he visto La de legión La he visto Por 200 euros Precintada Todo Inmaculado Dinache Muchísimas gracias Por los cofrazos ¿Los mecanomos Podrán ser de K? Lo digo porque Anunciaron esa raza No dijeron en ningún momento Que pudieran ser de K Sí Podrán ser de K Donzo ¿Queréis ver Queréis ver a todos Los mecanomos? O sea Ayer lo enseñé Pero si queréis Os lo enseño De nuevo De hecho Hoy Tengo Lo tengo Mejor El personaje Preparado Y se ven Más bonitos Que ayer Vulperas 100% Mecanomos Son felisimos El problema De los vulperas Van a ser Que los que van a jugar Van a ser Que van a jugar A ser furry Y hacer simulaciones Prácticas XXX En el juego Espero que no Ayuan Espero que no Por favor A ver Los enseñé ayer Pero como quizás No Lo voy a enseñar Otra vez Vale Total Lo enseñé Un ratito Joder Me están entrando Unas ganas De aceitunas Tío Y no tengo Ahí No sé si os pasa A veces Hay alguna vez Que hay algún sabor En concreto De alguna comida En concreto Que os gusta Tanto Pero que os entran Gana de comerla Pero en plan Chungo Que si no la comes Uff Te pones hasta mal Porque es que a mi Me pasa Solo con las aceitunas Vale Solo Hay veces Hay veces Que me dan Una ansia De comer aceitunas Uff Que hasta abajo A la calle A veces A comprarla Si no hay Porque lo necesito Bueno pues Este es mi DK Hoy lo tengo más guapo Mira aquí Lo tengo con una De las espadas Que os he enseñado antes Vamos a enseñaros Os voy a enseñar Los de la alianza Os puedo enseñar Así más guapetones Vale Mira los pandas Lo malo es que no se le ven Los ojos En esta forma Es que esto no está implementado Esto es un truco Esto no está implementado Todavía Entonces bueno No se ven bien No se ven los ojos Vaya Pero así es como Van a lucir Y aquí por ejemplo El mecanomo Mira la mecanoma Tío Imagínate Los ojos azules Rellenas De anchoa Alineadas Verdiales Me da igual Me comía Cualquiera Lo mismo Con hueso Sin hueso Prácticamente me gustan Todas las aceitunas Pero las moradas Fuertesitas Me encantan Pandaren Pandaren De K Como un wall O draen Ya soy feliz Si si El pandaren También va a ser De K Vale Será aceituno Será aceituno Dependiente Eso se llama Antojo Y son cosas De embarazadas A ver Barriguita Tengo la verdad Pero Me lleva pasando Desde siempre Eres un drogo Dependiente Joder macho Que mal suena eso Clip de las aceitunas Por favor Ponlo en pantalla Completa A ver Es que no se si Tengo la pantalla Completa A preparar A lo mejor Salen cosas Antiguas Como lo de Vale A ver Pues ahí lo tenéis Vale Venga Vamos a verla Así La La mecanoma Este arma Es Una nueva arma Que podrán comprar Los de K En varios colores Vale En varios colores La voy a poder comprar En Acherus En masculino Es que tú mira Que pintas Tío Tiene el mecanoma De K Que no me jodas El cultirano Vale Mira el cultirano Y la cultirana Con su barriguita Fuera Para que le de El fresquito De 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 Rasga Norte Wax No es un cambio Es un añadido Vale No te preocupes Que la otra También está La hierro negro La hierro negro Pero mola Y el hierro negro Os recuerdo Que los ojos Se verán Seguramente De otra manera Vale Se verán De otra manera Seguramente Los ojos Cuando terminen De actualizar Todo lo que tienen Que actualizar Esto es el PTR Y es susceptible A cambio Ya sabéis Esto Eh Los Draenei Forjados Por la luz Joder Estas espadas Que le quedan Está bien Al Draenei Forjado Por la luz Y esta La Draenei Y la Elfa Del Vacío La verdad Es que algunas Razas Molan Molan Un montón Mira Este también Queda muy guapo El Elfo Del Vacío Queda muy bien Para ser Dekat Y a ver Y el Panda Lo pongo de nuevo A ver Es que para Enseñaros Para enseñaros Es que para Enseñaros La Los de la Horda No sé Si me Es que creo Que no me va Vale Los de la Horda Os lo tengo Que enseñar Así Vale Con esta ropa No os puedo enseñar Con la ropa Mía Mirad La espada Esta es la que Tú decías No La antigua No 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 están Disponibles En el PTR Vale Todavía no están Disponibles En el PTR Están añadiendo Cosas Y gracias a que Están añadiendo Cosas Pues puedo enseñarlo Que porque están Medio medio Pero todavía No se pueden Crear Ni nada Vale Las razas Aliadas La noche Eterna Y en masculino El tauren De monte alto Y en femenino El orco Maggar En femenino Y aquí En masculino A ver El orco Maggar Es como un orco Eso no hay Mucho más El troll Zandalari El troll Zandalari De K Y la troll Zandalari De K Y el que todos Queríais El vulpera El vulperita El vulperita De K Y en masculino Os gustan Los de K De las razas Estas O que Os parecen Chulos A mi A mi La verdad Es que Algunas razas Le pega Muchísimo Algunas razas Le pegan Muchísimo Le pegan Mucho Mucho Print debe estar revolcándose Donde quiera que esté A ver Print Es que se ha tenido Que el pobreza Ha tenido que comer Las palabras Que dijo Porque dijo Si hacen vulperas Si hacen vulperas Me borro O sea Borro La cuenta O algo La espada de fuego Solo le sale A los alis No No Es que En la forma Que yo he enseñado En la En el alianza Que yo he enseñado Tenía esa espada En el Orda No lo tengo Vale Pero esta Va a poderla Comprar todo el mundo Habrá Una sobrepoblación De vulperas Seguro Seguro Me quedo con el Troll Zandalari De K Pinchen Grendly Joder Está mono No sé No sé Si hacerme Vulpera O vulpero Así Con los Noches Se ven Igual A los Elfos Nocturnos Total Comparten El mismo Esqueleto Si No me gustan Nada Me sobran Un poco Sé que Por lore Entran Pero me gusta Va la exclusividad De las razas No aliadas Ya Tío Pero bueno Hay que evolucionar Hoy se testea En Zot En el PTR O es mañana Creo que En Zot Es mañana Creo Hoy creo Que son dos Míticos Creo No estoy seguro La verdad A las de la horda A casi todas Le pega ser de cámeno A las ardillas Hostia A las ardillas A ver Mirad Que me han pasado Me han pasado Esto Es el vídeo Es un vídeo De bojea Ha hecho lo mismo Que yo estoy haciendo En el vídeo Pero mi pregunta Es porque Me decís Es armadura Si es nueva Dedica A ver Esto es algún tier Seguramente No No creo que sea nueva Será No sé Vamos Será algo Que ya está No creo que sea nueva Suri Vale Simplemente Que bueno Que le ha molado Y ha dicho Pues con esta Me la pongo Y la hago Si no No Esto Es el tiend Del bastión nocturno Mira Ahí lo tienes Vale A mi No me sonaba Que hubiera Nada nuevo Pero bueno Que como veis Es lo mismo Lo mismo Que yo Han hecho Estos chicos De bojea O pasa Clan Plasma En un vídeo A lo mejor Debería hacer Un vídeo Yo Lo mismo Debería hacer Un vídeo Igual Claro Yo también odiaba Los vulpera Como print Pero ahora Que podemos ver Las transmons Se ven bien Si Yo creo A ver A mi siempre me han gustado La verdad A mi siempre me han gustado Desde el primer día Me moló Y las hojas Del príncipe caído Al martefacto De Decafrost Pues si Si Estamos Es que es lo que Estamos haciendo Es lo que estamos haciendo Artas no hizo Nada malo Nada de nada Eso lo sabemos Todos Vale Pues vamos a Ya os he enseñado Esto Vamos a volver A A lo que estábamos Que estábamos aquí Y vamos a Vamos a ver Mirad Se han actualizado Para los que seguís Warcraft 3 Reforged Que ya sabéis Que también lo cubrimos aquí Se Se ha actualizado La beta De Warcraft 3 Reforged Esta madrugada Se ha añadido Una nueva build En la nueva build Se han activado Los modos De 3 contra 3 4 contra 4 Y todos Contra todos Vale Si varios de vosotros Tenéis La beta Ahora es el momento De jugar partidas Entre todos Y daros de hostia Bueno Pero claro Si no sois Si no sois Muy buenos jugadores Todavía no sois Expertos Si ya luchar Contra otro Es complicado Luchar contra más Es más jodido Pero bueno Que lo sepáis Que ya está activo Además Han informado Que los desarrolladores Los ingenieros Están llevando Están llevando Una serie de pruebas De sobrecarga Del servidor Por lo tanto Podría ser Que se produjeran Algunos picos de lags O algunos problemas Al iniciar sesión Etcétera Pero que sepáis Que es porque Están testeando Precisamente La sobre La sobrecarga Que más Que más Mira Bueno Ya seguimos Con giros de stone Vamos a fliparos Uy giros de stone Pero que digo Tío Giros de stone Pero que coño Estoy diciendo Porque si me venía Ese nombre a la cabeza Madre de Dios Estoy fatal Si es que No debería Debería estar Descansando un rato Yo no estoy aquí Para estar Un saludazo Suri para ti Un saludo enorme El juego El juego Que creía Que iban a sacar Una nueva IP Por los carteles Que habían puesto En la Blizzcon Por el letrero Que habían puesto Madre mía Solo espero Que Solo espero Que tengan Más cosas preparadas Pero que no Le quisieran Que no lo quisieran Anunciar en Blizzcon Y si me hace falta ¿Sabéis que hago? Cuando No tengo Aceitunas Busco algo fuerte Con vinagre Ahí fuerte Algo Mira Me acabo de salivar De pensarlo Así que voy a ir A algo Voy a traerme Un refresco Y de mientras Voy a meterme Algo Fuerte En la boca Porque Necesito eso Ahora mismo Vengo ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! Amén. 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 Ya estoy por aquí, gente. Si supierais lo que me metí en la boca, madre mía, muchos no lo aguantaríais. Pero es que lo necesitaba, macho. ¿Conocéis los alcaparras? O sea, hay gente que no sabe lo que es ¿Pero sabéis lo que son los alcaparras? ¿Conocéis los alcaparras o no? ¿O las alcaparras? Las alcaparras, venga Pues me... A mí me gustan mucho las alcaparras Para echárselos a la pizza y eso Aunque no hago muchas Tengo siempre un botecito de estas chiquititas Ahí súper fuerte Bueno, pues me he comido tres cucharadas de eso Brutal, vaya Tengo ahora mismo Pero se me han pasado las ganas O sea, genial, vaya No, piña para la pizza no, nunca Nunca A mí no me gusta mezclar salado con dulce Que os estoy leyendo, tío Que ya me estáis liando Ya estáis sacando de contexto mis frases ¿O qué? Pero ¿Cómo sois, tío? O sea, yo aquí diciendo que necesito Que necesito lo que necesito Y vosotros me hagan mal pensar Ahí lo lleva Dinase A ver... Un trago de vinagre es pura vida Pues básicamente es lo que he hecho Porque los alcaparras están súper... Vamos, están súper fuerte Puto calvo Ja, ja, ja Cebollita de vinagre ¿Por qué ha dicho eso? Ala, what? Voy a meterme algo fuerte en la boca Coño, pero he dicho eso Pero en el contexto que estamos Os he dicho que necesitaba algo como la... Pero tío, ya sabéis... Madre mía, qué mal pensado Meterse algo fuerte en la boca Y nadie hace memes Se va a meter todos los gordos en la boca Y vuelve, madre mía Esto se va a la mierda ¿Dónde está ese clip? Ve a por algo bien fuerte Va a por algo bien fuerte Para meterse en la boca Ahora viene gente Pero joder Lo dice Adrede Y yo no No he dicho nada Adrede Pero si estoy hablando tan tranquilo De las aceitunas, macho El que haya enganchado el stream Viendo a Epsilon Diciendo que voy a meterme algo fuerte en la boca Madre mía El clip empieza a... A... Estoy salivando Hostia puta, tío Pero qué me estáis haciendo Madre mía Sois vosotros No, no me digáis que yo he hecho nada Sois vosotros, gente Vosotros sois los liantes Sois unos liantes Una aceituna vasca Si considera algo duro Se considera algo duro para meterse en la boca What, joder Y sigue Clipazo Esto es demasiado Claro, lol, lol Alcaparra muy hardcore Saladas y abinagradas Partes iguales Todos imaginando una cola de dos metros Pero es que soy unos guarros, tío Madre de Dios, tío Está a tope todo lo gordo Un pepinillo dulce Es más fuerte que las alcaparras Pero... Pero no tengo pepinillos dulces Claro, sí, sí Alcaparra le dicen ahora Alcaparra es en la pizza Siempre me han gustado las alcaparras en la pizza De hecho, cuando conocí las pizzas Bueno, cuando conocí Telepizza Telepizza tenía alcaparra entre los ingredientes Y después lo quitaron No sé si los vuelvo yo a poner o no Sí, alcaparra no me gusta nada A Elena tampoco A Drew tampoco le gustan las alcaparras Se las tengo que echar solo en mi parte Dios, me duele el estómago Solo de escucharte decir eso Pues mira, quizás lo debería haber hecho en directo ¿No? Porque a ver Me gustan Pero la cara que se me pone es de... ¿Vale? O sea, pero a cucharadas, eh A cucharadas me lo he tomado Me podéis retar que lo hago Vamos, que no tengo problema Pero sin embargo La pizza y la piña A mí no me gusta ¿Drew no te llamó la atención? ¿Por qué? ¿Qué problema hay de comer alcaparras? Eh, a cucharadas Si me apetece Si te haces cuenta en Rusia Sale a mitad de precio También juegas en los servidores españoles Por lo que te decía antes De más barato el Latam respecto a USA Joder, macho Pues no sabía esos trucos Solo sé que no puedo esperar A que me lleguen los mousepads gigantes De BFA, Sara y la de Renador De la Yere Store Pues a ver si te llega y le enseña Ojalá que en la nueva expansión Cambie el PvP como en el Classic Porque ahora todas las clases se curan Bueno, de momento No sé si va a cambiar mucho Porque no han anunciado nada De PvP Creo que esto tiene que ver Con la cola de 5 metros Que se comió en la Oblico Bueno, no empecemos a crear falsos rumores Porque dije de 2 No de 5 Raúl Tengo un cupón de descuento De un 40 Por ciento De oferta En las pizzas De Telepizza Así que ya sabes Así tendrás algo Para meterte más en la boca En un Red Bull El problema es que solo Vale, o sea, no La gente sabe que era Que era otro contexto Otro contexto Nosotros somos los guarros Yo no me metí nada fuerte en la boca Y lo dejo ¿Puedes decir pizza otra vez? Pizza, 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 pizza Con esto podéis hacer un remix ¿Vale? Pizza, pizza Bueno, ya no Pizza, 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 pizza Esto, si alguien tiene un poquito de maña Seguro que podéis hacer un remix A tope con los alcaparra Pobre carbo No tiene pepinillos dulces Yo curro en Telepizza Y es lo primero que he pensado No me gusta en nada A ver, lo que pasa es que Hay veces que digo pizza Porque me sale mi S andaluza ¿Vale? Pero Normalmente digo pizza Un reto no es hacer algo que te gusta Comer alcaparra El reto es hacer algo que no te gusta Pintarte la barba multicolor Me lo pintaría Yoban también El problema es que es complicado Porque necesito cosas que no tengo Venga Azuri Un abrazote Donde caben dos caben cinco ¿No? Yo lo grabo aparte Mañana vengo con ese clip Madre mía Fergen Miedo me da Miedo me da Alma sucia Me alegro muchísimo Que ya tengas por fin el ratón Y lamento mucho Que hayas tenido problemas Con la agencia de transporte Si tienes Twitter o Instagram Si puedes hacer una foto Y etiquetarnos mostrándolo Te estaremos agradecidos Quedaría mejor seguro Que lo que cantó Leticia Sabater Madre mía Con la barba de un calvo No se juega Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir por aquí Mostrándolos Os voy a mostrar Los modelos De los héroes ¿Vale? De los héroes no muertos De los héroes no muertos De Warcraft 3 Reforged El primero es Barimathras Que es este que tenemos aquí Tichondrius Que es este de aquí La verdad es que le han metido Un repaso a los modelos Que es brutal Es que están mejor Que los del WoW Silvanas Es que mirad la Silvana Tío Mirad que Silvana Tío Es que está Está bien la Silvana Mira su abdominal Es marcadito y todo Es que no me joda Es que compara Esta Silvana Con la Silvana Del WoW Es que no hay color Silvana es guapísima También Mongre Zot Este es Fite Tío Un Pit Lord Mongre Zot Que guapo Y pedazo martillaco Tío Bueno martillaco O mazo O como lo quieras llamar Guapísimo Guapísimo Mira Manoroth Gua Que guapo Tío Manoroth Es que mira Tío Hasta con la estatua Que lleva ahí Pegarla en la barriga Tío Que guapa Malganis Infumables de guapos Si verdad Este juego Este juego Va a pegar Magderidón Mira que guapo Tío Ahí Peinándose Con las rayas Medio Magderidón Kill Yeren Va tío Que guapo Reforge Total Reforge Total 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 A ver Sigo por aquí Esa silvana Me puede traicionar Todo lo que quiera Los modelos Del Warcraft 3 Reforge Están Informables De guapo Pues si Ostia Como mola Por cierto Está muy chulo El nuevo modo De Battleground De HS A ver si Blizzard lo potencia Y no lo deja Ahí sin más Pues si Espero que si Hay mucha gente Que me está diciendo Que le está gustando A ver si Saco 3 minutos De aquí O de allá Y consigo Jugar algo Joder A ver si sale Ya ¿Cuántos tenéis beta? Hay muchos Que tengáis beta ¿Esperas que la comunidad Haga lo que Lo que no hizo Blizzard con los modelos Del Reforge Y cree un TFT? No lo sé Pero lo que sí sé Es que Con esta calidad gráfica Con esta calidad gráfica La jugabilidad Que ya tenía Warcraft 3 Y el editor De mundos Y de mapas Que tiene Que va a seguir Soportando La comunidad Va a hacer De todo De todo Ah Está en beta Abierta Estaba en beta Abierta No era No le habían dado La beta A los que tenían La entrada virtual Solo O sea A todos los que Tenían entrada virtual Les daban la beta Pero de allá Que sea abierta Ah Desde ayer Desde ayer La pusieron abierta Y yo Eso no lo he leído ¿Podéis Le Podéis decirme eso? O sea ¿Podéis pasarme Un enlace Por privado De donde habéis Visto que está Abierta? A ver ¿Qué quedáis? No lo está Bueno Vamos a seguir Kel'TooZat Muy guapo También Muy guapo De Zerok Hostia Que guapo Tío Este modelo Me encanta Un demonio Gordote Tío Ahí me está Abierta En el launcher Joder A ver La beta Multijugador Comienza Esta semana Bueno No parece Que cargue Muy bien No lo está Que yo no puedo Jugarlo Mira lo que dice Kel'TooZat Si fuera Beta abierta Él podría Instalarlo ¿No pensáis? Yo creo que Es que teníais La entrada Virtual Y os la han dado A ver Vale Estáis Mezclando Cosas Estoy hablando Beta Del Warcraft 3 Reforged Y los que decís Que hay beta abierta Me estáis hablando Del Battleground De Hearthstone Yo hablo Quien tiene beta De Warcraft 3 Reforged Vale De Warcraft 3 Reforged No Se han mezclado Los comentarios Perdón No era claro Ahora Así decía yo Digo Es que Es muy raro Que ellos No estuvieran Tanto de eso ¿Cómo crees Que Blizzard Gestionaría Un proyector Bueno Para potenciar Lo que salía Del Warcraft 3 Reforged Para que no le pasara Como Blizzard O Lestard A ver Saddi ¿Tú sabes Lo que pasa? Que Blizzard Le cuesta Le cuesta Esas cosas Vale A ver El Warcraft 3 Reforged Si quiere de verdad Tener éxito Blizzard Tiene que meter Todo Todo Y más A nivel de eSports Esto tiene que ser Un eSports A tope A full Campeonatos Torneos Clasificaciones Sponsors Pool Price Grandes Tienen que meterlo Porque El juego Puede ser jugado Por miles Y millones de personas A nivel casual Pero Si no consiguen Que sea Igual de popular Que es el Warcraft 3 Por ejemplo En Corea Y en esos países En esos países En China No terminan De No termina De explotar El juego Este juego Se sabe Se sabe Que tiene ese potencial Deberían darle Toda la caña Y más Espero Espero Que ahora Anuncien el lanzamiento Salga Y ya posteriormente No lo dejen Y de verdad Le den caña ¿Vale? No le meten Price Pool A los torneos De WoW Le van a meter A los de Warcraft 3 Pues mira A los de WoW Efectivamente No le meten Price Pool Pero es que Warcraft 3 Puede mover Mucho más Que WoW A nivel de eSport Pesadilla Es que Warcraft 3 Es mucho Warcraft 3 A ver Pensad que Es una beta Y como beta Te la pueden dar O sea Como todas las betas Te puede llegar ¿Vale? Entonces Puede que os la den Sin más La beta Es para los que Precompraron Al parecer ¿No? Y si A ver Para los que Precompraron Y aparte A los que le toque La beta En la misma situación Que siempre Oleadas de beta Por estar apuntado En el perfil beta Etcétera Etcétera Es beta Es beta Y me acabo De acordar Ahora Diez años Después Que de nuevo No me he dado Y retuit Y esto se vuelve Una costumbre Y esto ya Significa una cosa Que estoy muy viejo Ya Estoy perdiendo Todos los reflejos Joder Ahora tengo ganas De pizza Tío Con todo lo que Hemos hablado De pizza Actualmente La comunidad De los RTS Está bastante muerta Mira el SC2 Lo a oe Claro Está muerta Pero porque Son juegos muy antiguos Con gráficos antiguos Quiera que no La gente Aunque no prime Los gráficos Pero A que no O sea Los gráficos Se necesitan Tío Por eso Ahora mismo Con estos gráficos Yo creo que Podrían conseguir cosas ¿Tienes tatuajes? ¿No has usado Una carta Para preguntarme eso? Dinase Eso es pregunta personal No te lo puedo contestar ¿Seguro que tienes Cartas de preguntas Personales? Me refería Al editor De mapas Y los derechos A como Cuando quieran Sacar El Dota O el Star Y no pudieron Derechos Y tuvieron problemas La verdad Es que a nivel Legal No sé Cómo lo pueden Hacer Ya Chucky Pero Entiendo Entiendo Que yo Que tendrán Juristas De sobra Para buscar Una fórmula Corcron Style Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Pesadilla Me estás hundiendo Me estás hundiendo Tío Me estás hundiendo No sé Qué más decirte Que le den por culo Entonces Al juego Y tal Si no hay comunidad Yo creo Pero igualmente Si quieren crear La comunidad Tendrán que crear Ellos Apostando por los jugadores Y metiéndole las ganas De jugar Lo que he dicho Sigue valiendo Buenas noches Mi cargo Sexua Muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Alguna fecha aproximada Para Warcraft 3? Antes del 31 de diciembre De este año ¿Os imagináis Que por primera vez En la vida Retrasar Bueno No sé Es la primera vez En la vida Sería la primera vez En la vida Que retrasan Una fecha de lanzamiento Blizzard Desde que yo tengo Uso de razón Bueno Desde que tengo Conocimiento de Blizzard Y de sus juegos Juraría que nunca Han retrasado Una fecha de lanzamiento Que hayan dado No sé si esto Sería la primera vez O no Vamos Si pasara Digo Bueno Tienes tatuaje Esa no es Pero bueno Venga Venga Te la compro Tengo tatuajes No Te tatuarías El símbolo De Wachakra No Me gustaría Hacerme tatuaje Si Te vas a hacer Tatuaje No Un segundito Gente que me está hablando Alguien de Blizzard Su Tres Tres Un Otro Para que vea las nueve y cuarto de la noche Las nueve y cuarto de la noche Y me contactan desde Blizzard Que están todavía trabajando ¿Te gustaría pero no te haría? ¿Era esta? ¿La tenía? Sí, me gustaría pero no me lo haría ¿No? ¿Te tatuarías por una apuesta? No Yo no soy una persona que se deje llevar por el no hay cojones A ver, a lo mejor si son cosas menores te dejas llegar Pero no cosas que... Cosas importantes no... Yo sé lo que quiero, es decir Tengo personalidad, no porque me piquen lo hago Yo sé lo que quiero y lo que quiero lo hago Y lo que no quiero no lo hago, sin más Se tatuaría todo... A ver, yo ya lo he dicho alguna vez, ¿vale? A mí en el fondo Sí que me gustaría aprovechar mi calva Para tatuarme algo chulo Pero claro... Es que me gusta ser neutro Porque a ver, tampoco lo necesito No es una identidad que yo necesite Estar tatuado Hay personas que necesitan Que les gusta tanto y lo necesitan Que los tatuajes son parte de lo que ellos son En mi caso serían puros adornos Adornos que hoy me gustaría llevar y mañana no Entonces, como son para toda la vida No me los haría Porque igual que me pongo camisetas de distintos colores Me gustaría poder tener X tatuajes Pero como te hagas el que te hagas Ya es para siempre y no los puedes cambiar No me los hago ¿Gustarme? Sí, me molaría A mí me gustaría, ya te digo Adornarme la calva Con tatuajes de estos guapos Diabólicos y tal, si pueden ser Pero después lo tendría que llevar para toda la vida Y prefiero ser neutro en el cuerpo Bueno, ni huevos, ni manos, ni tiempo, ni nada Bola 8, eso sí que no hay nada de nada No, no, es de Blizzard Europa No están en horario americano, Danzone Estoy hablando con Blizzard Europa Yo creo que el problema de los RTS Es que son difíciles de aprender Y cuando pierdes es muy frustrante Porque el único que tiene la responsabilidad Eres tú y solo tú Y no puedes echar varones fuera Puede ser, sí No puedes decirnos que te han dicho de Blizzard De verdad, nadie te va a preguntar Que te tatuarías No, no, lo de Blizzard no puedo decir nada, claro No puede ser Pues yo el año que viene Toma besos, vamos ¿Cómo te gusta dejarnos con la miel en la boca, eh? Me están contactando de Blizzard A ver, que yo hablo con Blizzard muchas veces Tampoco penséis que siempre son cosas importantes Tatúate una pantera rosa en todas las panzas Se va a tatuar una bola de cristal en la cabeza O espera Tatúate una gorra Si te tatúas una gorra te dolería los tobillos Grande, Ramferion Te tatuarías en la calva algo vil Sí, sí, algo así demoníaco Tipo diablo, ¿vale? La verdad es que eso me molaría mucho Con símbolos chungos así Eso me gustaría Ponte de usar y quitar A ver, los de usar y quitar Son esos que son de genales O cómo se llaman No estoy muy puesto en tatuajes, la verdad Abbody painting Bueno, la calva painting Pero eso dura demasiado poco, Smao Mentiroso, que todos sabemos que mano sí que tiene Muchas gracias, bola 8 Tú sabes que no soy un prepotente Cuando esté el nuevo Cuando esté el nuevo level Se podrá solear la raíz antigua Davos Si bien No creo que haya preguntado a nadie eso Entiendo que sí Porque han dicho que el poder relativo de los personajes Va a seguir siendo el mismo Ojo, pues el 14 del 11 del 2019 Lo dije yo, apúntalo Venga, venga, nos quedamos con eso Oye, estuve mirando muy por arriba Las cosas de la BlizzCon ¿Hubo algo del Diablo Inmortal? Eh, hubo solo un post azul en los foros Y allí tenían para probar el cazador de demonios Creo que era Tenían, lo tenían en tablets Y lo tenían en móviles Pero no hubo panel ninguno de Diablo Inmortal Ah, lo de pegar y mojar Las carcamonías de pequeño ¿Me estás diciendo? Hay unos que te duran una semana o así Que DJ Ari te haga calva painting LOL Ya quisiera Más que me gustaría a mí Creo que os gustaría a vosotros, eh Que estuviera aquí un día Haciendo calva painting La DJ Ari Sabes de los Mira Que se vengan los dos Mira, Drew Podemos invitar A Esco Y a DJ Ari DJ Ari me hace a mí Calva painting Y a ti Esco Que te haga de monitor personal De Jim Y tan contento Tatuaste el nombre de todos Los queridos subs Entonces no tengo cuerpo, tío Porque sois muchos y muy grandes, tío ¿Hay para adultos en Amazon? Pues no sé La verdad No sabía que había tanta variedad de 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 cosas De tal lenguaje Parecería tontería Pero si le dice que te los llevas Te tapo por Sevilla Acabo de llegar Como val cosa Dos puntos de Rafa Zango Muchísimas gracias Y bienvenido de nuevo Muchísimas, muchísimas gracias Por esos cuatro mesazos Ya de Tier 2 Grandísimo, tío Grandísimo No sé si ya estabas en Tier 2 No lo has puesto ahora Pero un besazo enorme Por tantísimo apoyo Pues hoy estamos aquí Celebrando mis seis meses Como streamer ¿Vale? Tal día como hoy Hace seis meses Empecé a streamear Por primera vez en solitario Ya he decidido a ser streamer Así que Seis meses Ya, medio año No es poca la celebración La verdad Estoy muy contento De lo que hemos creado Vale, pues os sigo enseñando Esto que nos hemos quedado aquí Nos quedan algunos más Dalvenguir Es este otro de aquí Balnazar Balnazar Me gusta como no son Copypastes ¿Vale? O sea Se están modelados Distintos Mira, unos tienen más Pechote que otros Tienen más Más abdominales que otros O sea No son copypastes Y cambiados las decoraciones Son modelos distintos Arzas, tío Mira qué guapo Arzas Qué grande, tío Arquimonde Lo veo muy azul Arquimonde Anubbarak Hostia Anubbarak Qué detallado Y hasta aquí Ahora que recuerdas eso del aniversario Tendría que haberte marcado un especial Seis meses Sí La verdad es que hoy era Hoy hubiese sido un buen día Para hacer un especial Porque los seis meses Sí que creo que son Un buen día Para celebrarlo Pero como Pero no lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho A ver si los modelos Son de calidad suficiente Como para poder imprimirlos Bien en 3D Que los del WoW Tienen muy poco detalle Esperemos que sí Molaría O sea Molaría muchísimo Eso que acabas de comentar Eso molaría muchísimo Vale A ver qué más cosas tenía por aquí Para comentaros Mirad Las dos nuevas facciones Os voy a enseñar Una de las dos nuevas facciones Del parche .3 Esto es contenido Que vais a ver Dentro de muy poco Así que Echarle un ojo Echarle un ojo Vale Mirad Los Rayanis ¿Quiénes son los Rayanis? Pues son unos Mogu Que vamos a ver En el Valle de la Flor Eterna En Pandaria Los Rayanis Son una facción Con la que interactuaremos En el Valle de la Flor Eterna En la cadena principal Del parche 8.3 Visiones de Enzot Son unos Mogu Liderados por Raden Vale Raden Ojito En el suroeste Del Valle de la Flor Eterna Se aliarán Con los jugadores Horda y Alianza Para que les ayudemos A defender el Valle De todas las invasiones De los Esfirros Del Zot Personajes importantes De los Rayanis Raden Líder del Acuerdo Del Valle de la Flor Eterna Habla Tormenta Kian Alto cargo De los Rayanis Ryuxi Maestro de Vuelo De los Rayanis Zanku Emisaria del Acuerdo Del Valle De la Flor Eterna Pues mirad Aquí está Raden Sentado En el En el trono De los Rayanis Recompensa Vale Este es El El Mogu Que nos va a vender Todas las recompensas De De esta facción Y lo podemos encontrar Tal que aquí En el mapa Pues mirad Estas son las recompensas De los Rayanis Pluma del Viento Que es una mascota Que es Esta de aquí Vale Es una Esta mascotita Muy simpática Después tenemos Bueno Podemos Reclutar Nuevas tropas A Clamachispa Rayanis La podemos Reclutar Supongo que para Las misiones del Tablón Aquí es donde Podemos comprar La La runa de aumento Forjada por el Relámpago De 50.000 oros Que os enseñaba yo ayer El Tabardo De los Rayanis Para Exaltado Que es Este de aquí Un Tabardo Más De los miles ¿Cuántos usáis Tabardo? ¿Cuántos usáis Tabardos En el juego? Porque yo no uso Tabardo nunca ¿Tienes mascota? Si es que sí ¿Cómo se llama? Dinase Pero tú eres Pero ¿Cuánto tiempo Llevas en el canal? ¿Cómo me puedes Preguntar eso? Pero si eso Lo sabe todo el mundo Espérate 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 Que te voy a presentar A mis mascotas ¿Vale? Te voy a presentar A mis mascotas Ahora vengo Jodí Te voy a presentar Mira Este es Odín Es mi gatito persa ¿Vale? A ver, Odín, mira Hola Di algo a la cámara Pues este es Tiene solo un añito ¿Vale? Tiene solo un añito Estaba dormidito ahora Y lo he tenido que coger Del sofá Es muy malo, es muy bueno, es muy cariñoso Pero es muy malo Mira, ya se quiere revolver, venga, ponte tú Y me está abriendo Cosas en el ordenador Y después tengo Otra gatita Que tiene 6 añitos Que se llama Chai Que esa no la traigo porque Le da muchísimo coraje que la cojamos Solamente cuando En momentos especiales A ver, que la cojo cuando quiero Aunque me huye Pero No le gusta, ¿vale? Tiene más mala leche Que es negra Es también persa Y es negra Se llama Chai Entonces se llaman Odín Y Chai Uno tiene un añito Y la hermana Que tiene 6 añitos Y vamos Son Son nuestros bebés Libertad para los Vulpera Dicen Me gustan los Vulpera Al menos tienen otro diseño Sí, verdad El que traigo yo Las animaciones son buenísimas Odín es el destructor de estatuas Sí Algunas ha intentado cargarse Me alegra que te guste Dinase Claro Odín Nase Por supuesto Qué raro Que un gato Nos quiera a mimos No, no le gusta Ah, tú dices Odín No, porque Es que estaba durmiendo Ah, mira ¿La enseñas tú O la cojo yo? Espérate Ya está protestando Ven Ven Mira Esta es mi gatita Mira la cámara Chai Mira 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 qué cosa Mira Saca tus mejores Tus mejores miradas Pero es que no le gusta O sea, es que sabe Que hay cámara Y se va No me harán Y en público ¿Eh? ¿Dónde tiene los ojitos? Ya se quiere ir Bueno La vamos a dejar Que se vaya Ya pasó Ya pasó A Chai No le mola la fama No No le mola nada La verdad La verdad es que son Bastante distintos Odín es súper cariñoso A ver Que Chai también es cariñosa Pero cuando ellas quieren Odín en verdad Le da igual Lo cogió del salón Me lo traía un brazo Y Y le da igual ¿Sabes? Habría quedado genial Con la escena correcta Ah Es verdad La habéis visto Un pequeñito Qué pena Cierto Marder No No me di cuenta No me di cuenta De eso Bueno Pues esas Esas son nuestros Dos gatitos Vale Pues sigo por aquí Es que me Hablas de mis gatitos Y claro Me vuelvo loco Me paro Paro todo lo que estoy haciendo Para hablar de ellos Bueno Pues aquí tenemos Un nuevo contrato Para los Rayani El El tabardo Como hemos dicho Dos nuevas Dos nuevas Esencias ¿Vale? Que tenemos que conseguir Que las venden aquí Y la montura Sierpe de guerra Rayani Que es Este dragón Nimbo nuevo Que podemos ver aquí Pues estos serían Los Rayani Y en contrapartida Los Rayani Tenemos El acuerdo Duldum El acuerdo Duldum Es la otra Facción De este Del parche 8.3 El acuerdo Duldum Son una facción Con la que Interactuaremos En Uldum En la cadena Principal Del parche 8.3 Visiones Denzot Son una raza De arrancaje Liderados Por el rey Faoris En el norte De Uldum Harán una alianza Con los jugadores Horda y Alianza Para ayudarles a defender Uldum De las invasiones De los esbirros Denzot Personajes importantes Del acuerdo Duldum El rey Faoris Líder del acuerdo El alto comandante Kamses Alto comandante De los rancajen Alta expedicionaria De Lora Representante De la liga De los expedicionarios Y proveedora Corra Que es la emisaria Del acuerdo Duldum Vale Y aquí en Uldum Es donde haremos Un montón de misiones También La recompensa Pues esta humana De aquí Es la que Va a darnos Las recompensas Que de momento Solo hay 5 Es probable Que añadan alguna más Parece que hubiera pocas Pero bueno Esto todavía está En constante expansión Tenemos el camello Pismeo Que es una nueva mascota El tabardo El contrato Una nueva Esencia Y una nueva montura Vale El wasp the wonder Sky terror Que es un nombre Más complicado De traducir Y todavía está en inglés Mira pues este es El tabardo Este sería La montura Que es un Un cóndor Y este es La mascota Que es un Un camello Pismeo Y ya con esto Tendríamos Bueno pues visto Prácticamente Todo lo que ha salido En estos días En Wachakra De World of Warcraft Ahora me debería Haber cambiado La cámara Ahora Y ahora si Os lo hubiera enseñado Habéis visto Muy pequeñita Me alegra Que os gusten Los gatitos La verdad A ver Si que es grande Al menos Seguramente Sea la perspectiva Arkham Metal Vale Porque eso No siempre Se puede cambiar A ver Miedo Miedo Me da Fergel Miedo Me da Fergel Ah vale Vale Me creía Que era otra cosa Esto que es Mira gente Si no tienes pelo Si no tienes pelo Y si tienes problema Con esto Te lo arreglas Tatuaje de pelo Gente Tatuaje de pelo Esto no Esto no es lo que yo Me querría hacer Vale A ver Os voy a buscar Como ya vamos Ahí Ya hemos terminado Lo de wow De hoy Vamos Os voy a buscar A ver si os encuentro Un tatuaje Que me gustaría Hacerme la cabeza No 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 A ver que tampoco es que los haya mirado mucho Porque como no me lo voy a hacer Los mismos no encuentro ahora ninguno Es que una vez vi uno que me moló un montón Después de tantas expansiones en la chepa Tanta montura y juguetes no te saturan Hasta el punto que no les he hecho cuenta Normalmente yo hace mucho Pero no, en verdad no Lo que te estoy diciendo es falacia No le he hecho cuenta porque no tengo tiempo Si tuviera tiempo me gustaría seguir consiguiendolo Porque me gusta el WoW y me gusta coleccionar El problema es que como no tengo tiempo ya De jugar apenas Ya lo he dejado por imposible Pero no, no me saturan en verdad Me gusta conseguirla Si yo tuviera tiempo Haría absolutamente todo Todo para tenerlo todo en el WoW Pero al no de tiempo es lo que hay A ver No encuentro ninguno Los que estoy mirando en Google No me llaman Vamos Dinase Felicidades Ah hostia Tengo que sortear Venga, venga Tengo que sortear algunos Tengo que sortear algunos Que canjeo al principio de la tarde Elmer Vale, tenemos Tenemos aquí dos para sortear Los voy a sortear ahora mismo Un amarillo y Y un azul Venga, vamos a sortearlo Vamos a ser Somos poquitos hoy Así que Muchísimas, muchísimas gracias Tapronator Bienvenidísimo Bienvenidísimo a la familia Sacravir Gracias por ese Prime Espero que te lo pases muy bien aquí Con todos nosotros De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Te acuerdas de todo después de una borrachera A ver A ver En mi vida He tenido una borrachera Que se pueda llamar borrachera He podido Tomar un poco más de alcohol Alguna noche Porque yo apenas he tomado alcohol en mi vida Que me he puesto muy alegre Muy gracioso Y muy divertido Pero yo en mi vida He tenido amor a una borrachera De quedarme sobao Sin sabe dónde De vomitar En mi vida En mi vida Siempre he sido un tío muy responsable Con esas cosas Mira, no Hay una cosa Que no me gusta De las drogas en general Y es que A mí me gusta Tener el control De mí mismo Siempre Siempre me ha gustado Tener el control De mí mismo Las drogas te hacen perder el control Excederte con el alcohol Haces que pierdas el control Por lo tanto Nunca en mi vida ¿Cuánta gente tatuada Con simbología de huevo Hay en la familia? Coño Un día lo vamos a preguntar aquí ¿Vale? Hablas de drogas Y juegas al huevo Bueno Drogas que afectan A tu comportamiento No A las horas Que te lleves sentado Vale A ver ¿Qué palabra ponemos? Yo desde que empecé La universidad No tomo más alcohol Es que sinceramente Yo ya os he dicho Yo he tenido Varias etapas En mi vida La etapa De jugar al rol Con mis amigos Y no íbamos A ningún lado Nos compramos patatas Pizzas O lo que fuera Nos metíamos en casa De alguien Y te llevabas Todo el día Y toda la noche Jugando a rol Roleando Roleando Super sano O sea Eso era Esa era nuestra droga ¿Vale? Los juegos de rol El lore Los libros de The Dawn Yo San Dragon Eso era nuestra droga Eso era nuestra droga Es lo que nos gustaba No íbamos a gastar Ni un céntimo En alcohol Ni en otras chuminadas Eso era lo que nos gustaba Y lo que Me formó Después Tuve una época Que ya sabéis Que he sido Yo que iré De discoteca Poco Porque no estuve Residente Nunca En ninguna Pero hice algunos Algunos pinitos En alguna Pero sí en pubs Y en aquella época Yo cerraba discotecas ¿Vale? Yo me encantan Las discotecas Me encanta bailar Y la música Discoteca Y el trance Y los cantaditos El dance Ya lo sabéis La música que pongo Al principio En mi vida También Eso ha sido Gran parte de mi vida Y me encanta Y yo he cerrado Discotecas Y en la vida En la vida He tomado Nada Ni un porro Ni una rayita Nada de nada Y alcohol Ya te digo Alguna vez No te voy a decir que no Pero nunca para perder El control de mí Eso sí Red Bull Muchos Por supuesto Así que Se puede No hace falta Vivir la vida al máximo Y necesitar Emborracharte O sea Lo digo Más que nada Por las personas Que lo hacen Como una obligación Que si no te emborrachas No te lo has pasado bien Eso no es así Eso es mentira Vale Os lo digo De verdad Que yo lo sé De buena tinta Así que Se puede Perfectamente Disfrutar De la vida En todos los aspectos Sin necesidad De estupefacientes Que te cambien Que te quieres Tomar una copita O dos copitas Oye Sin problema Coño Claro que sí Por supuesto Pero no hace falta Llegar a los otros extremos El cierre O igual que Sin drogarse No es una fiesta Efectivamente Claro Mira Ustedes no os podéis imaginar Creo que no os lo imagináis Vale Es difícil Entiendo que es difícil Pero ustedes no os imagináis La de horas Y horas Que yo me he pegado En una discoteca Bailando Y no solo bailando Moviendo este pueblo Y para otro Hasta haciendo posturitas Y tal De gogo Y tal En las discotecas Ustedes no sabéis Lo que ha hecho el calvo Cuando tenía pelo Vale O sea Yo he hecho Y yo no he probado Una gota de alcohol Bueno Algo de alcohol A lo mejor sí Pero hubo una época Que nada O sea Ustedes no sabéis La que yo La que yo he liado En las discotecas Chaval bailando Y no me hacía falta Ninguna droga La vergüenza Se te quita La vergüenza Se te quita Le echas cara Y ya está No Ya no puedo bailar No Ahora en serio Los pasos Que yo hacía De baile Antaño A ver Que tampoco Que fuera una estrella Eran cuatro pases Y cuatro pasos Y tal que hacía Pero bueno Que quedaban bien Con la música Así de discoteca Con tal y como Tengo el tobillo No me lo puedo permitir Lamentablemente Y muchas veces Cuando viene el subidón De la música Y tal Me entran unas ganas De ponerme Y no puedo Tío Porque ahora Hablando en serio No puedo por mi tobillo No puedo hacer eso Alguna vez Alguna vez Lo hago ahí en el salón Que os lo puede decir Drew Que de buenas a primeras Si me veo muy bien El tobillo Y la música Estoy super a tope Y hago cuatro pasos Pero paro Porque me puedo joder Otra vez El tobillo Más todavía Has movido la velena Como los heavy A ver En su día Tuve el pelo largo Pero más dado Tendría 16 o 17 años Cuando tuve el pelo largo ¿Cuándo veremos Los pasos En el próximo especial Y luces? No Ya eso Eso vosotros Os vais a tener que quedar Con mi palabra Eso no lo vais a poder ver Eso no lo vais a poder ver O sea Bailabas con gorra Y por eso te duelen Los tobillos Puto Ramperio Típico colega Que se lía A la más fea De la discoteca Y el otro día No te acuerdas De nada Todo lo gordo Esos son los que Se hartaban de bebé Mis colegas eran así Yo tenía Bueno no todos Pero algunos Yo tenía que ir Quitándole de los sitios Porque la liaban parda Pues ya no sabían Ni lo que veían Siempre te podemos Coger entre uno y dos Y hacer de tus piernas Madre mía Estaría bueno Que hagan los bailes De las razas aliadas Con Prince Ojalá Yo os lo digo de verdad Si no fuera Porque tengo los tobillos Muy jodidos Yo sería hasta capaz De bailaros algún día Aquí en directo No me daría vergüenza O sea Si me daría vergüenza Pero yo le echaba cojones Pero no No puedo No me lo puedo permitir En los pases esos Sufre mucho el tobillo Al hacerlo Y no puedo Cuenta alguna de tus andanzas Por las discotecas de Sevilla Pues ya te digo Las discotecas de Sevilla Es que las he cerrado Prácticamente todas Las de su día Ya hace mucho Que no voy Pero muchísimo Bueno Voy a hacer El sorteo Vale Voy a hacer El sorteo A ver que palabra Pongo Venga La palabra es Sin drogas Señores Venga Vamos ahí La palabra es Sin drogas Que no hacen falta Sin drogas Y sorteamos Un par de De imanes De huachacra Sin drogas Es un nombre Elfico En vez de Sin drogas Sin drogas Oye Hablando de temas Como estamos en familia Ya y hemos terminado La parte del WoW Algunos Os gustan La serie Estoy viendo La de The Good Good Doctor Ahora Joder Tío Que buena serie La de The Good Doctor Que buen papel Hace el tío Como hace Me tiene encantadísimo Esa serie El WoW Es una droga Y nadie De los A ver Teóricamente Fumar También es una droga Pero esa no la ha metido En el carro ¿Vale? Fumar tabaco Porque el fumar tabaco Te crea adicción Por lo tanto Es una droga Pero no cambia Tu comportamiento No hace que pierdas Que pierdas Tu control Sobre ti mismo Solo que quieres Otro cigarrillo Pero no te hace Hacer El alcohol Te puede hacer Hacer locura Te desinhibe Te desinhibe Hasta términos Si te pasa mucho Que acabas mal Puedes liarla Puedes meterte en peleas Las drogas Igual Las drogas fuertes También ¿Vale? O sea Pero hablo De ese tipo De drogas Mírate la serie Peaky Blinder Vale La miraré Es buena Cuando agarra La botella Es buena Cuando agarra La botella De whisky El que no haya visto Despance Que la vea Yo la he visto La Despance También Y ojo A The Witcher Cuando se estrena La The Witcher Y en que lado En Netflix Mírate Smallville Está en Prime Pero Smallville La de Superman Original ¿No? O sea Si te refieres A esa A la que tiene Creo que Ocho temporadas No la vi entera Pero vi mucho Y sabes Que estaba enamorado Yo De esas muy antiguas Yo estaba enamorado De la chavalita De la Protagonista De la morenita Esa Me encantaba Mola de verdad La tengo ahí Para verla Y no me he decidido A verla o no La verdad Arkham Metal Me gusta mucho Porque Es que a mi me gustan Las series de médicos Donde Están pensando Así A ver Donde Como House Tío Que no son dramas De que La gente Se muere Y ya está Sino que Le dan al coco Y crean cosas Y eso Me gusta mucho Y la serie Esa es así Y encima El tío Hace un papelón Como autista Pues De Mandalorian En Disney Plus Bueno Cuando llegue Disney Plus A España The Witcher 20 de diciembre En Netflix Vale Habrá que verla Habrá que verla ¿Has visto Scrooves? No No Creo que no Es la mejor serie De médicos Del mundo mundial A ver Ya te digo Yo Series de médicos Me he visto House Todas las temporadas Me la vi Me Me encantó Esa serie Y ahora estoy con esta Y las demás De médicos No me suelen gustar La verdad Porque hay mucho más drama Y muchas más movidas Es que no me terminan De llamar ¿Has visto The Magician? La empecé a ver Drenian Pero no me terminó De enganchar ¿Crees que merece la pena Que la dé otro try? Ah Carlos La de Scrooves Es lo de los De la ambulancia Raúl Mírate la del 911 Es buenísima Y los capítulos Se te pasan volando Y con ganas de más 911 ¿Vale? Le echaré un ojo También El alienista Es de uno De los primeros Psiquiatras La empecé a ver Eremita Pero la vi Demasiado oscura A ver Yo tengo un problema Os digo ¿Vale? Os digo Hay una serie De series Valga la redundancia Que no puedo ver No las puedo ver Por la forma En que yo veo las series Yo no veo las series Solo viendo las series Yo no tengo tiempo En mi vida ¿Vale? Ya sabéis que hago Muchas cosas Y no me da tiempo De ver series Solo viendo series Yo tengo que ver series Trabajando Y no en todo momento Que trabajo Puedo ver series Porque si estoy traduciendo Si estoy creando Artículos Donde tengo que escribir Yo pensando Lo que tengo que decir Etcétera En esos momentos No puedo ver series Tampoco Porque me desconcentro Y yo tengo que ver series Cuando estoy haciendo Un trabajo más pasivo Editando un vídeo Creando imágenes Cosas así más pasivas Me pongo una serie Pero yo estoy a mi trabajo Entonces tienen que ser series Que te puedas enterar Sin necesidad De estar 100% Concentrado en la serie Entonces hay series Que son muy oscuras O tienen Que como no estés Centrado en la serie No te enteras una mierda En mi forma de verlo Entonces esas series No las veo Entonces la mitad De las series Que te he recomendado No las podrías ver Porque tienes que estar Muy pendiente De las cosas Pues efectivamente Arkham Metal Ese es el problema Ese es el problema Que te digo Es cruzón médico Pero es coña pura y dura Bueno pues si es de coña La veré Yo por eso El tema conmigo Con la serie Es que no puedo ver Mira La de Obviamente La de Juegos de Tronos Si me la he visto Solo viendo la serie Pero es que son 6 o 8 capítulos Por temporada Tampoco Son muchos Vale Pero es la forma En que yo tengo que hacerla Bueno voy a Voy a dar los Voy a dar los De estos Vale Sin drogas El que quiera Participar Todavía puede 5 4 3 2 1 El primero Es para Rowley Felicidades Rowley Vale Muchísimas felicidades Dime si eres de España Para que te lo pueda mandar Y el color del imán Que quieres A ver si está por aquí Si alguna vez ves Scrub Pero yo Scrub es de coña Pero yo juraría que A ver Pero no es una Que hay ambulancias También ¿No? Es que yo creo Que he visto Una de hospitales De coña Pero lo mismo Pero yo creo Que eran de Sanitarios Ah coño Pero esto es súper Antiguo Del 2001 Vale Entonces creo que No lo ha visto No No lo ha visto No lo ha visto No la que yo digo Otra Entonces La veré La veré Coño J.Redley Que se te ha echado De menos Hemos celebrado Mis 6 meses Como streamer Y no estabas aquí Tío Hoy he celebrado Mis 6 meses Como streamer Y tú sin estar aquí Madre mía Madre mía A ver Me ha contestado Rowley ¿Dónde andas? 6 meses Tal día como hoy El 14 de mayo Empecé Como streamer En solitario Y ya he decidido A diario A ver Que antiguamente Día suelto He hecho stream Claro Pero en plan Serio serio 6 meses Se cumplen hoy Rowley ¿Estás por ahí o no? Espero que no te hayas Dado las drogas ¿Qué hemos dicho Sin drogas? Muchísimas gracias J.Relly Tío Muchas gracias Los que ganan Iman Te dan los datos Por aquí En Twitch Sí Por susurro Me tenéis que dar los datos Vale Pues Rowley Parece que Se ha ido Al baño Algo Chicos O A hacer otra cosa O a raidear Voy a tener que sacar otro Vale Bueno pues saco otro 5 4 3 2 1 Ortecu Felicidades ¿Qué imán quieres Ortecu? ¿Te gustan las cartas De colección De WoW Raúl? ¿A cuáles te refieres? ¿A las cartas De A las que dan Códigos con premio O a cuáles te refieres? Ortecu Venga Que sabemos que estás Tengo algunas J.Relly Pero no tengo suficientes Para jugar Así es que Nunca más he comprado Tapetes Tapetes coleccionables Tapetes coleccionables Pero que son Para jugar ¿O cómo? Venga Venga Perfecto Tío Muchas gracias Claro Genial Ortecu Ortecu ¿Dónde estás? Porque hoy no Contesta nadie ¿Dónde está el Ortecu? Es que estoy en Mítica Vale Bueno ¿Azul o Amarillo? Rojo no tiene No De momento no Vale Vale Te apunto Ortecu Azul Y ahora un Amarillo El próximo es un Amarillo Directo Tres Dos Uno Go Tony Otro imansito Tony Felicidades Te ha tocado otro Un Amarillo Tony Te lo apunto Que ya Si me diste la dirección Ya la tengo aquí Venga Felicidades También a ti Bueno Pues Pues chicos Son las 10 Me voy a marchar Creo ya Voy Voy a ver Quien está por aquí Bueno No Tengo una carta Tengo una carta Tengo una carta Pero que Si la persona Para la que manda la carta No está conectada No se la puedo dar Amaciza Y no lo veo No No está Amaciza No Tony Si ya me diste los datos Ya los tendré No te preocupes Bueno Mira Como no está Se lo voy a dar A otra persona Que Que no le he dado Nunca un host Como así antiguamente Vamos a darle Vamos a darle A A esta chica Que ya he visto Que hace cositas Con vosotros Así que Se lo vamos a dar A ella Le dais un saludo De parte del cargo De Wastakra Le decís Que 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 le vaya muy bien El stream Le mandáis un saludo De mi parte Vale Chicos Gracias por estar Acompañándome En el especial Bueno En el especial No ha sido En el stream De los 6 meses Como streamer Un beso enorme Muchísimas gracias Y nos vemos mañana Y venga Animaos más Más gente Que vaya para Para ella Hombre No salgáis No salgáis De raid Venga chicos Hasta mañana No salgáis